Hola amigos de Virtualizate y Tecnominutos, soy Obed Borrero y hoy quiero hablarles de un spam de un email que es un fraude que en varias personas recibieron este mensaje hoy, entre ellos algunos amigos míos, pero lo que me preocupa es la sofisticación que está llevando estos correos electrónicos. Fíjate que este email dice, hola, he compartido un documento contigo, no se trata de un archivo adjunto, está almacenado en línea. Para abrirlo, accede y te da esta dirección. Incluso si te fijas, te da información que te hace creer que es local, como por ejemplo, sección asomante de Asiel de San José Caguas, Calle Jorge Francesco Maca, y te da hasta unos números de teléfonos locales de aquí de Puerto Rico, los cuales te hacen mucho sentido. Y entonces, pues por supuesto, uno lo abre cuando uno le da, por ejemplo, Open New Tab. Ustedes se fijan en la parte de aquí arriba, no es Google, es le-120 double slash email stories y lo que es una trampa para robarte el usuario, por ejemplo, digamos, si le das aquí a Yahoo, tú pones aquí tu username y tu password y te roban el password. Igualmente aquí, en Gmail exactamente igual o cualquier otra información, es un fraude completamente, es un scam. Así que mucho cuidado, si usted recibió un mensaje como este, tenga mucho cuidado. Recuerde siempre visitarnos en nuestro fanpage virtualízate, facebook.com slash virtualízate, darnos like, vamos a estar aquí y agradecemos todo su patrocinio. ¡Gracias! 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 Gracias.